Hola, ¿qué tal amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quintas. ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Y nuestro partido de hoy será entre Itaúi y Atlético Nacional. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? Ya veremos dónde se llega en la post-temporada, pero de momento quedan dos partidos de Ligas y después a pensar en las eliminatorias. Atlético Nacional habrá sido el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores, pero fue el doctor Carlos Salvador Bilardo quien llevó a una final a un conjunto colombiano por primera vez, allá en el 78 cuando enfrentaron a Boca, triunfo del cuadro Ceneis en la final, pero la historia ya marcará. Solo le queda el arquero, reviene, gol, gol. Fútbol, es fútbol y se define con goles de tanto hablar en el primer disparo al arco, se borra todo lo que se había discutido en la previa. Aparte de ser un remate con mucha fuerza, iba muy bien dirigido a la izquierda y abajo. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. ¡Se viene la empata! ¡Y el gol! ¡Un gol en contra que van a sufrir! Quedará en la estadística como gol en propia puerta. ¡Espantoso! ¡Espantoso y espectacular a la vez! ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! ¡Diego Arias! ¡Uribe! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Todo pelota en la barrida! ¡Hernández! ¡Han perdido el balón! ¡El resultado de estar bien parado, intercepte el balón! Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha quedado el ataque en poder del contrario. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen! ¡El árbitro que señala tiro libre! ¡Uh! ¡Con lo cerca que ha pasado ese balón! ¡Increíble! ¡Pero es que le ha pegado desde el estacionamiento! Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! Creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora. Detienen esta posibilidad de ataque. ¡Muy buena pelota! ¡Esta torre! ¡Brillante el arquero! ¡Se le ha escapado la chimbomba! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Esta pelota lleva dedicatoria! ¡Y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar! ¡Ahí la tiene Yesuya! ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! ¡Y qué esperaban! ¡Si no hay arquero, Marito! ¡Sí, estaba! ¡Pero dónde! ¡Ese es el problema! ¡Así están las cosas, señoras y señores! ¡2 a 1! ¡Magnely Torres! ¡Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella! ¡Tiene una gran oportunidad! ¡Hernández! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Este equipo ahora a defender el tiro de esquina! ¡Esta es zona de peligro! ¡Bien el empate! ¡Una muy buena tapada del arquero! ¡Una entrada fantástica que termina en córner! ¡Una entrada fantástica! ¡Hernández! ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡Ramírez! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Ramírez! ¡Le pega y dispara! ¡El disparo! ¡Gol! ¡El gol que necesitaba el partido ahora! ¡Apunta para más! Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido muchas ocasiones generadas. Y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad es que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo. Al final, al final, lo han logrado. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Ha tenido trabajo el referí en esta primera parte que se va al descanso con un 2 a 2. ¡Cómo cambia este gol la charla del entretiempo! ¡Ramírez! Este es el arranque del segundo tiempo. ¡Vamos, señores! ¡Queremos ver más goles! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Peligro! ¡Está para pegarle palo! ¡Lo han parado en seco! Un pase muy malo el balón que sale del rectángulo de juego. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. A jugar el fútbol con las manos. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque... ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Pega en el polo! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Se va a realizar un cambio! ¡Ahí tiene compañía en esa jugada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Así resuelve el Tima mandando la pelota al córner! ¡Enriquez! ¡Un cabezazo que termina en la mano del arquero! ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! ¡Le queda todavía media hora al compromiso! ¡Todo pelota en la barrida! ¡Torres! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Parece que el árbitro lo ha visto bien! ¡Será córner el último en tocarla por un defensor! ¡Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque! ¡Van tocando! ¡Va el disparo al arco! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Qué buena atajada! ¡Y el contrario! ¡No se va por delante en el marcador! ¡No se va por delante en el marcador! ¡Esa pelota regresa! ¡Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan! ¡Esperando el espacio! ¡Ahí está y se adelantan! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡Tres a dos en la pizarra valla! ¡Festival de gol! ¡Le faltó muchísimo para hacer daño! ¡Marito empezamos a machar el papel! ¡El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio! ¡Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Y otra vez el banderín levantado! ¡Otra vez en posición adelantada! ¡Decirle que espere un poquito! ¡Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado! ¡Quedan 15 minutos en este partido! ¡Queda la pelota suelta! ¡Quién lo quiere! ¡Sólo le queda el portero! ¡Le va a pegar y puede ser! ¡Esperábamos que anotara! ¡Y ahora quién lo va a parar! ¡Magneli Torres! ¡Dairo Morino! ¡Se viene un lateral! ¡Se está viviendo un momento impresionante en la grada! ¡Vaya ambiente! ¡Reconoce que le queda poco al partido! ¡Y que están muy cerca de sacar el resultado! ¡El equipo otra vez se volvió a meter en el partido! ¡La hinchada así se lo reconoce! ¡Vamos todos para adelante! ¡Empiecen a grabar señores! ¡Este es una orquesta! ¡Empiecen a la pelota! ¡Empiecen a grabar! ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! ¡Pude llegar el empate! Este tiro de esquina va a resolver el partido Desde el córner lo pueden aprovechar Uribe Acá los nervios lo han traicionado a Mario Falla algo que estaba muy cerca de ser gol Esto es más que un fiasco Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Dayro Morino Se ha terminado el partido Marcador final 3 a 2 Han pasado muchas cosas en este encuentro Mario Imposible igual no caer en el detalle del gol en contra Es normal, viendo tanta gente como hay en el área Alguien le tenía que pegar a esa pelota Y le pegó al propio jugador